No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Me acuerdo de tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú hiciste mi mejor versión Tú hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo si a tu caballero Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Era el balance en este mundo Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso es retortolito, no queda bien, bebé Me acuerdo de tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tuviste mi mejor versión Tú hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Siento pico con un par de maldades Pero sin ser, ah, ah, ah Verdadero, bebé Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Yo lo prefiero que en un largo tiempo Si a tu caballero Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo un poco humo Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Recuerda tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú diste mi mejor versión Tú hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Se tico con un par de maldades Pero sin ser, ah, ah, ah Verdadero, bebé Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Yo lo prefiero que en un largo tiempo sea tu cabello Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Y me enamoré Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme No sé que tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo Con tu poco humor Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Recuerda tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú eres mi mejor versión Tú hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Siento rico con un par de maldades Pero sin ser, ah, ah, ah Verdadero, bebé Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Yo lo prefiero que en un largo tiempo Si a tu calle Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Y me enamoré Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme No sé que tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo, bebé Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo Un poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Ese retortolito no queda bien, bebé Me acuerdo a tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero Que sea algo sincero Que un perro no cambia Y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú viste mi mejor versión No hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Sé que toque tú solo sabes Chico con un par de más traves Pero sinceridad No verdadero, bebé Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo Si a tu carrera Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control ¡Gracias!